El conflicto en curso entre Rusia y Ucrania ha estado bajo el foco de atención mundial, por lo que algunos líderes europeos expresaron sus preocupaciones el jueves y están trabajando para hacer frente a la emergencia humanitaria que se está desarrollando en respuesta. Somos testigos del mayor desafío al que se enfrenta Europa en el siglo XXI. Pedimos un alto al fuego de inmediato. Hemos pedido a Rusia que permita la creación de corredores humanitarios para que los civiles que deseen salir puedan encontrar un camino. En la República Checa ahora nos estamos preparando para ocuparnos de los inmigrantes que han comenzado a fluir desde la zona de conflicto, desde Ucrania. Tenemos que cooperar a nivel de la Unión Europea para crear este tipo de respuesta, que ayudará tanto como sea posible. También el jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el mecanismo se había puesto en marcha en el caso de la solicitud de ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Según von der Leyen, quien llegó a Bucarest, capital de Rumania, el miércoles por la noche, no había dudas de que Ucrania pueda ser parte de la familia europea, pero en este momento los esfuerzos están enfocados en el conflicto Rusia-Ucrania. Con información de las oficinas en Atenas, Grecia y Bucarest, Rumania, Noticias Xinhua.